Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos a viernes, ya estamos cerrando la semana laboral y bueno, pues hay que desearle la mejor de las vibras en este día ya iniciando, oficialmente iniciando el fin de semana. Vamos a iniciar con la información de espectáculos y vamos a comenzar con esta guapísima cantante Belinda. Vaya que desconsolada está mi Belinda porque aseguran ruptura, ahora sí que con este Chris Angel y bueno, pues aquí están todos los detalles de la nota. Esto, bueno, pues estuvo, esto fueron noticias que se vivió por obviamente por sus cuentas personales de Instagram y Twitter y bueno, pues lamentablemente, amigos, así son las cosas, todo tiene un inicio y todo tiene un fin, pero hay que seguir, hay que seguir. Belinda, muchos ánimos y bueno, pues para continuar con más de la información también hay competencia para Alexandra, Alexandra, porque, bueno, pues hay una fan muy enamorada de Eugenio Derbez anda dándole piropos, anda dándole detalles y bueno, pues Eugenio Derbez se deja querer. Alexandra, bueno, pues sí se las vio como que medidas intensas y bueno, pues vamos a ver ya productor Eugenio Derbez. Y bueno, pues amigos, vamos con esta polémica. Ahora es que conductora de Sabadazo, Gomita y vaya que ella muestra, muestra sus atributos en un video muy candente en las redes sociales. Así que vamos a ver de qué se trata de este video que hasta ahorita, bueno, pues ha generado muchos likes en sus cuentas personales y bueno, pues vamos a continuar con más de los detalles de espectáculos y bueno, pues Julia Vega sigue enamorada, sigue entusiasmada con su bebé y bueno, pues ella sigue presumiendo. Aquí está en uno de los videos, bueno, pues que hasta ahorita han tenido más éxito. Vaya que muchos likes, muchas bendiciones para esta bebita. Bueno, pues vamos a ver estos videos también. Y bueno, pues en más de la información, amigos, Alice Villarreal vuelve a los escenarios y vuelve con una mejor actitud y con mejores propuestas musicales. Alice Villarreal, bueno, pues piensa grabar un disco que sea completamente en vivo, ella dando su concierto, ahí mismo que se hagan las grabaciones y bueno, pues vamos a ver los detalles y bueno, pues también para que ustedes conozcan una de las canciones que tienen en mente para que salgan al aire. Vaya que estas ya salen en YouTube y bueno, pues pronto, pronto veremos ahora sí la grabación es oficial de cada canción. Amigos, esta la información de espectáculos, ahora sí que libres son para disfrutar del fin de semana. Les deseo lo mejor y la mejor vibra, la mejor bendición, que se la pasen muy bien, que disfruten, disfruten al máximo día tras día y bueno, pues yo los sigo invitando a que también estén en contacto con nosotros, no más porque sea fin de semana, sino que estén en contacto en la página oficial le triple W contra punto punto red y darle un like a la página de Facebook como contra punto noticias y contra punto radio, amigos, que tengas un excelente fin de semana.